¿Qué es Tisha B'Av? Tisha B'Av es un día muy triste, un día en el que durante muchos años hemos llorado, todo el pueblo de Israel se ayuna, nos sentamos en el piso, no nos vestimos de cuero, no gozamos de lujos, como que es un día en el que la tristeza abunda, desde que empieza el mes de A'v, todos así bajamos la alegría, como dice la Al-Ajá, hay que achicar toda la alegría, hay que así como en Adar es Marvimbe Simjá, aumentamos la alegría en A'v, como sabemos desde que empieza A'v, tristeza, hay que bajarle a toda la alegría, a todas esas fiestas que hacemos, todos esos lujos que a veces gozamos de estrenar ropa, de comer carne, entonces Tisha B'Av, un día muy triste, es importante entender algo, una pregunta como muy común, que raro, el judaísmo no es así, el judaísmo normalmente se basa en el que todo es para bien, en el que no pasa nada, a veces los sufrimientos, los problemas, los dolores, todas las situaciones difíciles en la vida son para superarte, son buenas, todo es para bien, dice así el judaísmo, Rabi Akiva, Gamzul Etova, todo es para bien, ¿por qué nosotros nos quedamos como atorados en este sufrimiento, en la destrucción del Betamigdash? ¿Por qué tantos años llorando y llorando, lágrimas y lágrimas en esta desgracia? Y hay muchas que no están así, no hacemos tanto así, por ejemplo, holocaustos, cosas así, inquisiciones, cosas que suenan un poco más fuerte, pero vamos a entender, ¿cuál es el motivo de por qué en este caso, en el judaísmo, se hace esta excepción? Nosotros sabemos que siempre las cosas, todo es para bien, todo es para bien, y como dice en Masejet Berajot, en el perec último, en perec nueve, La persona está obligada a bendecir sobre lo malo como por lo bueno. Ahora, hay algo muy bonito que cuentan cuando está esa Mishnah, que había unos alumnos que no la estaban entendiendo. ¿Cómo puede ser? Porque justamente antes de decir este enunciado, de que tienes que bendecir sobre lo malo como por lo bueno, la Mishnah enseña que hay dos Berajot. Cuando escuchas buenas noticias, tienes que decir, Baruch Atobe Behametib. Es una Berajá, bendito el bueno que da bien. Y cuando escuchas malas noticias, que un negocio cayó, algo muy fuerte para un Yehudí, algún fallecimiento barminán que no veamos, así se dice una Berajá, Baruch Dayana Emet. Bendito el Dios de la justicia, el juez de la verdad, Dayana Emet. Entonces, cuando vieron el siguiente enunciado, que una persona tiene que bendecir sobre lo malo, que por lo bueno, como que no se entiende. Los alumnos dijeron, ¿Cómo? Pues ya vimos que hay dos Berajot. Entonces, llegó su Jajam, y en vez de decirles la respuesta, les dijo, córranle con Rabzusha, vayan con este Jajam. Era un Jajam que vivía muy, muy, muy humilde. Él no tenía mucho, ni para comer, para dormir, ni se diga, para dormir no tenía ni lugar, tenía una pajita, así, vivía muy así, como que, vamos a decir, hundido en puros sufrimientos, puros así. Entonces, llegaron y le dijeron, oiga, nuestro Jajam nos mandó a preguntarle que la persona tiene que bendecir sobre lo malo, que como por lo bueno. Entonces, ¿qué les contestó ese Jajam? Les dijo, pues la verdad, no sé por qué los mandó conmigo, porque yo no conozco nada malo. No sé qué es el malo. O sea, nunca he estado en esa situación. Y ahí es donde entendieron la respuesta. ¿Qué significa bendecir sobre lo malo, como por lo bueno? No, es recibirlo con la misma alegría. Así como recibes tu sustento, recibes fiestas, recibes hijos, recibes cosas bonitas en la vida, con mucha alegría, igualmente los sufrimientos. Pero, ¿por qué este no? ¿Por qué Tishabeab, año tras año, llorando, ayunando, sin zapatos de piel, llorando y otra? Y lágrimas tiramos. ¿Por qué Tishabeab, no podemos hacer como todo el judaísmo, como todo el Yadud, pensando en esta positiva forma de, o sea, usando esta positiva forma de pensar de que cada sufrimiento y cada situación difícil es para tú mejorarte, para demostrarle a Dios, para demostrarle al mundo, para demostrarle a tu familia de qué estás hecho, como así vamos a enseñar. De veras, yo puedo ser humilde, yo puedo ser, puedo controlar el enojo, puedo hacer esto. Sabemos que todas las malas situaciones, todos los problemas son para eso. Y que no hay que llorar de más, y que no hay que estar tristes, que no hay que estar enojados para nada, todo es para bien. ¿Por qué Tishabeab no? Es la pregunta. Entonces, para contestar esta pregunta, hay que entender lo siguiente, ¿de dónde nace Tishabeab? Vemos en la Torah, cuando la Perashah nos cuenta en Shelah Lejah, que Moshe manda a doce espías a ver la tierra de Israel antes de que vayan a Israel. Y vemos que cuando regresan, cuenta ahí el Midrash, que es justamente la noche del 9 de Ab, de Tishabeab, cuando regresaron y hablaron diez espías mal de la tierra, dijeron que estaba muy difícil, que había gigantes, que la tierra se come a sus habitantes, todo eso, el pueblo se puso a llorar. Todo el pueblo empezó a llorar, llorar, llorar. ¿Cómo? Y Dios nos sacó de Egipto para llevarnos a una tierra donde nos van a exterminar, donde nos van a pisar los gigantes que hay. Y cómo Dios nos trajo acá. Se empezaron a quejar, llorar, lloriqueos, unos llantos, toda la noche. Dios en ese momento, ¿qué dijo? ¿Lloraron esta noche sin motivo? Yo les voy a dar un motivo para llorar. Entonces está un poco fuerte y ese es el nacimiento de Tishabeab. Desde los espías, desde Moshera Benu, ya se sabía que Tishabeab iba a ser un día oscuro para el pueblo de Israel. Entonces, desde ese día, Tishabeab ya estaba como destinado para ser un día de lágrimas. Unas lágrimas, no como las de ese primer día, ese primer Tishabeab sin motivo, sino con motivo. Y esa fue la manera en que Dios decidió hacer esto. Y ahora vamos a entender cuáles son esos motivos por los que lloramos. Es muy importante saber eso porque muchos nos podemos preguntar, bueno, ya, pero estás llorando por una construcción, por unas piedras que estaban armaditas y así, por un templo. No pasa nada. ¿Cuántos templos se han destruido? ¿Cuántas cosas han pasado a Israel? ¿Cuántas dificultades ha pasado el pueblo? Es algo fuertísimo. A lo largo de la historia te fijas, de verdad, cada rey que se le paraba enfrente al pueblo de Israel y los hacía sufrir, les hacía esto, el otro, antisemitismo por acá, asimilación por allá, muy difícil la historia de Israel. ¿Por qué justamente esta situación sí tiene motivos para llorar? Como vimos, resolviendo la primera pregunta, dijimos, ¿Por qué Tishabeab aquí si lloramos y hacemos una excepción a la regla de todo es para bien y hay que estar felices? Porque Tishabeab justamente, Dios dijo, estos sí son motivos para llorar. Entonces, aquí sí hay que llorar. Sí se debe llorar. ¿Cuáles son estos motivos? Ahora sí, vamos a entender. Para entender la razón, cuáles son los motivos de por qué lloramos, hay que fijarnos en qué perdimos. Hay que fijarnos qué perdimos que había en el Betamigdash. Obviamente, es lógico que no estamos llorando por la construcción en sí, por las piedras, por lo bonito que era. No. Obviamente, no nos fijamos en esa parte material, sino en lo que había dentro. Había dos utensilios muy importantes. El primero, que estaba dentro del Kodesh HaKodashim, donde sabemos que el Kohen Hagadol entraba una sola vez al año en Yom HaKippur, Yom HaKippurim, que era el Arca de Alianza, el Kodesh HaKodashim, ahí estaba la Teba, ya saben, la de los dos Kirubines ahí. Entonces, esa Arca, obviamente, se despreció, se perdió. Y como su nombre indica en español, es Arca de Alianza. ¿Alianza entre quién? ¿Qué alianza está hablando? La alianza entre el pueblo y Dios. Cuando Dios deja que toda esa, que esa Arca se tire, se destruye, se profane, se pase todo lo que pasó en Tishabeab, que lleguen así los romanos, los griegos, las dos veces, y se lo lleven y lo hagan, todo el rollo, así, cuando Dios permite eso, ¿qué está demostrando al pueblo? Si esto es lo que demuestra nuestra alianza, yo ahorita no lo quiero con ustedes, no quiero estar aliado con ustedes, no quiero que el mundo sepa que ustedes son mis hijos, ni que yo ser su padre, así de fuerte, eso es Tishabeab. Ese es uno de los dos motivos que vamos a decir de por qué lloramos en Tishabeab. No lloramos por las piedras, como dice el Jajam Surikatán, no se llora por las piedras, se llora por lo que significan, lo que significa tener esa Arca ahí, tener a Dios presente con nosotros, demostraba ese amor que tiene Dios por su pueblo. Obviamente, Dios no se enoja, no así, pero obviamente Dios lo hace por nuestro bien, al fin y al cabo es para nuestro bien, pero como nos dijo que estos sí son motivos de llorar, lloramos, como contestamos a la primera pregunta. Pero entonces, ese es el primer punto por el que sí hay que llorar. Quedamos desterrados de Eretz Israel, de la tierra de Israel, los griegos, los romanos nos sacaron, nos dispersaron en el mundo, unos Yehudín para acá, otros para acá, otros a la así, Bar Minan, todo lo que pasó en las destrucciones, algo fuertísimo lo que había. Cuánta gente cayó, cuánta gente perdió sus cosas, su casa, su vivienda, su familia, todo lo que se perdía en ese momento. Entonces, hay que entender que el Yehudí Am Israel quedó huérfano después de la destrucción del Betamigdash. ¿Por qué? Porque se perdió el Aron HaKodesh, se perdió el Arca de Alianza. Dios demostró de alguna manera, no quiero que ahorita estemos tan juntitos, no quiero, no me quiero relacionar, no quiero estar con Am Israel. Así, así de fuerte, eso es Tisha B'Av. Entonces, segundo motivo, el segundo utensilio que había adentro, todos lo conocemos, la menorah. La menorah, ¿qué es? ¿qué es? O sea, ¿qué simboliza? Obviamente, simboliza la luz. ¿Y qué es la luz? La luz es la Torah. Como hay un pasú que dice, las velas son las mitzvot y ¿qué las enciende? La Torah. La Torah es la luz. Entonces, si la menorah representa la luz, quiere decir que la menorah representa la Torah. ¿Y qué es la Torah? La Torah es el camino que el hombre debe seguir. Es el objetivo de la vida. Es el rumbo de que cada Yehudí que baja a este mundo, cada persona del pueblo de Israel que está aquí presente, tiene esa misión, tiene ese objetivo en la vida. Cumplir con las mejores cualidades que pide la Torah, cumplir con las mitzvot que cumple la Torah, servir a Dios, servir a los Yehudim, amar al pueblo de Israel, todo lo que viene en la Torah. Es el objetivo de las personas, el objetivo de los Yehudim. ¿Correcto? Entonces, ya dijimos, perdimos el Aron HaKodesh, ¿qué quiere decir? Que perdimos la alianza con papá, quedamos huérfanos y ahora quedamos en la oscuridad, sin luz, sin claridad de cuál es el objetivo del Yehudí, sin la claridad, así, tanta seguridad de saber a eso venimos a este mundo. Imagínense, llegaba una persona al Beta Mikdash y ¿qué decía? ¿Cómo yo me voy a ir así ahorita a viajar, a tener viajes de placer, a comprar coches, relojes, a hacer esto? No es lo principal en la vida. Cuando llegas al Beta Mikdash y ves tanta santidad, tantos milagros, tanta belleza, te das cuenta que eso es lo que vale en la vida. Lo que vale en la vida realmente es ese camino, es el objetivo del hombre. Entonces, cuando se apaga esa luz, cuando la menorá deja de prender, cuando se destruye el Beta Mikdash y la menorá se la llevan, ¿qué significa ahí? ¿Cuál es ese significado de que tampoco Dios quiere ahorita que se ocupen de ese objetivo? Dios no quiere ahorita ni estar con Am Israel como dijimos, se perdió el Arca de Alianza y tampoco que Am Israel se dedique al objetivo al que vino a este mundo. Tampoco a eso. Y eso sí son motivos de por qué llorar. Que Am Israel quedó huérfano y en la oscuridad. Eso es Tishaveab. Esos dos motivos son los principales por los que debemos de llorar año tras año. Esos son los motivos de por qué derramamos lágrimas año tras año. ¿Correcto? Ahora, vamos a hacer la siguiente pregunta para llegar al tema final que es a lo que quiero llegar. Que es la siguiente. Si son motivos reales para llorar, que Dios mismo nos dijo, tienen que, o sea, les voy a dar un motivo para llorar por haber llorado en vano y sin motivo la vez de los espías. Si son realmente motivos para llorar, entonces, ¿por qué no lloramos todo el año? ¿Por qué todo el año estamos felices? Es más, acaba Tishaveab, acaba el ayuno y ya todos en el restaurante echando las risas como si no pasó nada. ¿Por qué nada más en Tishaveab lloramos? Si sí son motivos por los que tenemos que llorar. No se construyó el Betamikdash cuando acaba Tishaveab, antes de Tishaveab. No se construyó el Betamikdash. Todavía no nos unimos con papá, todavía no tenemos esa claridad en el objetivo de la vida. No estamos, o sea, todavía no se resuelve. ¿Por qué todo el año no estamos llorando? ¿Por qué no hacemos Tishaveab todo el año? Hay un punto muy importante en todo el Yahadut. Siempre, siempre que las personas quieren mejorar en algo, en alguna cualidad, en mejorar alguna relación con alguien, mejorar alguna forma de hacer la mitzvá, así, quitar algunos errores que la persona tiene, siempre hajamín que dicen, lo primero que hay que hacer es reflexión. Hay que hacer cuentas de nosotros mismos, a ver, ¿por qué está mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Y el carácter negativo de esa acción. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mucho más fácil. Vamos a suponer, yo quiero mejorar en mentiras. Entonces, soy una persona que miente mucho, soy una persona que no cuido mucho de las exageraciones, de repente invento historias, hago cosas así. Entonces, yo quiero mejorar así. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? darme cuenta que estoy mintiendo. Si no me doy cuenta, pues como, si no lo acepto que estoy mintiendo después de haberme dado cuenta, entonces, ¿cómo vamos a mejorar? Entonces, llevamos dos pasos. Primero, darte cuenta que estás mintiendo, darte cuenta de tu error. Muchas veces que no nos damos cuenta de nuestros errores, para eso está la familia, para eso están nuestros hermanos, para eso está Miserail, para reprocharnos, y hay que aceptar los reproches. Pero, ok, darnos cuenta que tenemos el error. Después, aceptar que lo tenemos, decir, sí, la verdad, me estoy equivocando, estoy teniendo, porque darte cuenta que lo tienes y después negarlo, puede pasar. Entonces, darte cuenta, aceptar que lo tienes, y después, reflexiona acerca del carácter negativo de esa acción. ¿Qué mal es mentir? Es decir cosas falsas, es decir así, es decir el otro, entender lo mal que estás haciendo, entender cuál es el carácter negativo de esa acción, o de esa cualidad, o lo que te equivocaste en cierta relación con tal persona, fijarte en qué es lo negativo de esa acción, y en qué te perjudica, a qué te lleva eso, qué consecuencias te atraen eso. Con una persona, entonces ya reflexionó que es muy mal mentir, muy mal esto, y después, sí, como miento, entonces arruino mi relación con mi hermano, porque todo el tiempo le estoy diciendo cosas que no son ciertas, o hago que la gente deje de creerme. Entonces, cuando entiendes consecuencias, entiendes así, la persona despierta, la persona de repente le nace y ahí es cuando ya tiene que cambiar, ahí es cuando tiene que mejorar. Por eso, por ejemplo, no hacemos Kipur todo el año. Kipur es un día al año, un día de reflexión, un día de estar pensando cuáles son mis errores, cuál es el carácter negativo, aceptar nuestros errores y ver qué consecuencias tienen para motivarnos y durante todo el año ocuparnos de esos errores, ocuparnos de pulir nuestra personalidad, ocuparnos de mejorar nuestras relaciones, todo lo que dijimos, mejorar, ¿estamos de acuerdo? Entonces, al igual que solo hacemos Kipur un año, perdón, un día, para que todo el año estemos con pilas, estemos motivados, inspirados, conscientes de que tenemos que mejorar algo, igual es Tisha B'Av. Por eso no lloramos, a pesar de que sean motivos, a pesar de que sean motivos para llorar, que como Dios mismo nos dijo, son motivos que les voy a dar para que lloren. ¿Por qué no lloramos todo el año? Porque es igual que Kipur. Hacemos un día de Tisha B'Av en el que lloramos, reflexionamos acerca de nuestros errores, de lo que perdimos, de todas las consecuencias que ha habido después del Betamigdash. Es impresionante los sufrimientos que ha pasado el pueblo de Israel después de la destrucción del templo. Es algo fuertísimo ver cuántas inquisiciones, cuántas persecuciones, matanzas, cuántas así, el holocausto, cosas fuertísimas, inquisiciones, muchas cosas. Entonces, Tisha B'Av está para llorar. Tisha B'Av es sí para llorar, para reflexionar, pero ese es el primer paso al cambio. El cambio es todo el año. Por eso no lloramos todo el año. Por eso todo el año estamos conscientes, estamos fuertes, estamos con ganas de qué, de mejorar, de que ya reflexionamos en Tisha B'Av, por ejemplo, lo que acabamos de decir, cuáles son los dos principales motivos de por qué lloramos, de que no estamos ahorita tan cerca como deberíamos de nuestro papá, de Dios, y que tampoco tenemos tan claro el objetivo de la vida y nos vamos por puros rollos diferentes, por aquí el dinero, por aquí los lujos, por aquí la flojera, el egoísmo, el esto, cuando nos desviamos del camino, todo eso, entonces son dos motivos, por ejemplo, ahorita que ya los reflexionamos, ahorita Tisha B'Av, que ya reflexionamos estos dos, ¿para qué lo estamos reflexionando nada más hoy? También mañana, ¿por qué no te han pasado? Hoy es reflexión. Todo el año, hasta que vuelva a ser Tisha B'Av, es para cambiar, para decir, ¿sabes qué? Pues si desde que no tenemos Beta Mikdash, se bajó la cantidad de conexión que había entre el ser humano y Dios, pues ahora vamos a ponernos las pilas, vamos a ganar, vamos a ganar conexión y meterte a un estudio de Torah o meterte en cualquier acción que te lleve a acercarte a Dios porque sabes que estás lejos, sabes que estás llorando por eso, sabes que hay consecuencias por eso, entonces ponte las pilas durante todo el año para eso. Después, el segundo motivo, sabes que no tenemos tan claro el objetivo, que es muy difícil hoy en día encontrar realmente cuál es el objetivo de la vida y para eso hay libros. Hoy, Tisha B'Av, para llorar, para entender las consecuencias de qué es no tener un objetivo, de qué es no saber de dónde vienes, es decir, de que perdiste como por así decirte tu origen porque estamos huérfanos y dijimos perder tus metas, perder tu camino de vida, perder tu misión, sentir que no está tan claro, sentir que está borroso es perder el a dónde vas, de dónde vienes y de dónde vas es lo que se está perdiendo en Tisha B'Av. Entonces, eso se reflexiona en Tisha B'Av, se llora en Tisha B'Av pero todo el año se busca ganar. Ahora, hay un punto mucho más importante de todo lo que estamos hablando y es a lo que quiero llegar. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se destruyó el Betamikdash? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo real? Eso es lo que debemos reflexionar hoy en Tisha B'Av. Eso es lo que tenemos que reflexionar en Tisha B'Av y de verdad, eso es lo que todo el año tenemos que trabajar, lo que tenemos que trabajar hasta el cansancio. Porque está bien, si no hay Betamikdash, como dijimos, se afecta la relación con Dios y la claridad del objetivo en la vida, pero esas son consecuencias de que no hay Betamikdash. Pero el chiste ahorita no es solo resolver las consecuencias, no es solo quitar el dolor, sino es quitar la enfermedad desde raíz. Entonces, ¿qué es lo que hizo crecer, por así decir? ¿Qué es lo que hizo que se destruya el Betamikdash? Jajamim nos enseñan algo clarísimo. Sinat Hinam. No había unión en el pueblo, había odio infundado entre el pueblo, había así discusiones, había búsqueda de honor, uno prefería gozar él del placer, no importa que se lo está quitando al otro, que le está quitando el lugar al otro, es más, si le quitaba el lugar al otro, él sentía más rico. Oh, ya ves, ya lo quité, ya lo saqué a este. Había tanta desunión en el pueblo que ahí fue cuando Dios ya decidió. No me quiero relacionar con Amisrael. Si no se saben relacionar entre ellos, ¿cómo les voy a exigir que se relacionen conmigo? Si no saben ser hermanos ellos, ¿cómo van a poder ser hijos? Amisrael tiene que estar unido para que Dios quiera que estemos junto a él. Amisrael tiene que estar unido para que Dios nos regale el objetivo de la vida, nos los enseñe para que lo podamos cumplir como se debe. Entonces, ese es el motivo de por qué se destruye el Betamikdash, la desunión entre el pueblo de Israel. Y ahora, dice Rafael Rubin, dice lo siguiente, es un video precioso en el que dice todas estas cosas, una de las ya como de cinco minutos, pero precioso, de verdad, te motiva mucho y te enseña la importancia de esto, de cuánto tenemos que ver por el compañero, cuánto tenemos que mejorar, cuánto tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cuánto debemos de entender eso justamente a Habat Israel, el amor por el pueblo, el amor y la unión por Am Israel en Tishabea. Saber que eso es lo más importante, sus palabras es Habat Israel es lo que tenemos que sacar de aquí, de Tishabea, ¿qué tú tienes que llevar? ¿Qué es lo que tienes que sacar? Que tienes que amar al pueblo de Israel, que para merecerte estar en el Betamikdash, en la tierra de Israel, cerquita de Dios, con el objetivo claro de la vida para que lo puedas lograr, necesitas estar unido con tus hermanos. Si no, 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 Dios no le gusta, es como un papá, un papá, así normal, está clarísimo, el ejemplo, un papá, que por así decirlo, quiere estar todo el tiempo con sus hijos y los quiere llevar de vacaciones para que empiecen a trabajar y así los va a llevar a cierto lugar que hay unas chambas, unos trabajos así, padres, imagínense si el papá ve que todo el tiempo ellos están compitiendo, se están así peleando, no yo esto, yo el otro, para subirse al avión, no yo al asiento y el otro le rompe el boleto al otro y peleas y peleas, ¿qué dice el papá? Ya no quiero ni que estén conmigo ni llevarlo a trabajar, igualmente, así es como dijo Dios, cuando nos ve peleando, cuando ve a Israel desunido, es cuando dice, ya no los quiero ni junto a mí, ni que estén cumpliendo cosas, quiero que sean hermanos y eso es lo que no hemos podido cumplir desde hace mucho tiempo, ¿cuánto lleva el Betamigdash destruido? ¿cuánto lleva el Cotel llamándose el muro de los lamentos, que lamentamos esa destrucción? ¿cuánto tiempo lleva esta destrucción, este exilio, esta diáspora, que no hemos podido relacionarnos como se debe con nuestros hermanos? Ese es un motivo todavía peor para seguir llorando y por eso yo creo se debe llorar hasta todo el año, saber que no estamos tan unidos, saber que no somos en un pueblo como se debe, saber que no somos de verdad el uno para el otro, colisar el arvim de la C está escrito, todos los del pueblo somos responsables los unos de los otros, ¿en realidad somos responsables? Ya casi casi hasta nos falta, parece que pisamos los unos a los otros para subir, así, ¿cuántas veces juzgamos para mal? ¿cuántas veces por nuestro egoísmo, por solo pensar en nosotros, dejamos a otro, no, ya tú no, le hacemos feo a alguien, le hacemos de menos, juzgamos sin conocer, ¿cuántas veces nos equivocamos en tantas cosas? De verdad, aprender a ver por el otro, aprender a fijarte cómo ayudarlo, aprender a confiar en el otro, a proteger a alguien de todo mal, a perdonar los errores de cualquiera, a ser bueno con el otro, a de verdad demostrar que tú quieres a esa persona, que la quieres como a ti mismo, si la Torah te pide ama al prójimo como a ti mismo y todavía Gilela Zaken dice que es de lo más importante de la Torah, es algo precioso, Rabiakibaz, Zeklal Gadol Vatorá, es la regla grande de la Torah, de eso se trata, de saber amar al prójimo como a ti mismo, si te lo están pidiendo no es imposible, al revés, de eso se trata, de eso se trata la Torah, toda la disciplina, todos los límites, Kashrut, hacer Shabbat, cuidar la boca, cuidar eso, todo a qué te quiere llevar, a saber amar al prójimo como a ti mismo, si sabemos algo un poquito, algo profundo y algo muy bonito, es entender de que la Torah en realidad, todo lo que te va a llevar la Torah es a ser como Dios, es a comportarte como Él se comporta, ser muy piadoso, ser bondadoso, ser humilde, dar de todo, reprochar a los que necesitan reproche y a veces ser duros con los que necesitas ser duro, de todos los caminos que Dios usa para conducir el mundo, así es como los Yehudim tenemos que conseguir comportarnos y eso es a lo que nos va a llevar la Torah, a través de todas las reglas que tiene, todos los límites, a veces no entendemos cómo llegamos a ser, a comportarnos como Dios a través de ser kosher, no comer tal cosa, hay, hay ciertas cosas que te llevan, por ejemplo, a la disciplina y los límites, te enseñan, te enseñan a tener, no siempre en la vida es todo tú, es también saber dar por el otro, saber cumplir la voluntad del otro, saber hacer el otro, si la Torah, toda la Torah está hecha para llegar a eso, para amar al prójimo como a ti mismo, porque antes de estar junto a Dios, de estar Beto a Mikidash, como dijimos, antes de toda la gloria en la vida, necesitas estar con tu hermano, que tú vas a ir a gozar, tú vas a ir a el objetivo de la vida y estoy junto a Dios y estoy así, sin tu hermano, cuando tu hermano está alejado, cuando tu hermano está afuera, cuando tu hermano, ¿qué es eso? eso no, ni Dios quiere eso, eso no se puede, Am Israel tiene que estar junto, tiene que estar pegadito y a veces, como dijimos, tenemos que aprender de muchas experiencias que hemos tenido, yo apuesto que todos nosotros hemos a veces actuado por el otro como si fueran nosotros y todavía más, ya apuesto, es más, hay mil historias, por ejemplo, puse aquí muchos ejemplos así para dar, por ejemplo, el Jafetz Haim, por ahí de, entre las guerras, entre la primera y la segunda guerra mundial, obviamente había muchos Yehudim sin tener donde dormir, sin tener así mucha comida, sustento, todo ese rollo, el Jafetz Haim, afortunado, tenía su casa, todavía tenía su casa y ahí estaba con su esposa, con su familia, estaba muy bien, en el Jafetz Haim, como que no sufrió daños durante un tiempo entre las dos guerras, un día, bueno, una noche, una noche, su esposa se despertó, su esposa se despertó y ve que no está en la cama, ay, ¿a dónde fue? A las cuatro de la mañana, ¿qué va a estar haciendo? No sé qué, de repente la esposa se espanta tantito, como que baja a buscarlo en la casa, abre la puerta y no está, ya, abre toda la, checoto a la casa y no está, de repente sale al patio y está dormido en el patio, ahí en la tierrita del patio, se apura la esposa, lo despierta y le dice, ¿qué está pasando? ¿por qué te saliste a dormir acá? Te espanté o algo, ¿qué pasó? ¿por qué te saliste a dormir a la tierra? Está la casa, está la cama, aquí hace frío, dice, ¿yo por qué voy a dormir en una cama si hay muchos de mis hermanos que no tienen ahorita ni un techo para dormir? Eso es de verdad ver por el otro, es unirte al sufrimiento del otro, es una, ¿en qué niveles? Y apuesto que todos nosotros lo podemos lograr, solo hay que tener esa disposición, hay que fijarnos, hay que de verdad sentir como, ¿yo por qué estoy gozando si el otro no? Es más, Levi, como sabemos, en Egipto, me estoy de las segundas reglas, de las guerras mundiales hasta Egipto, me estoy yendo, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, la tribu de Levi, una de las doce, no estaba esclavizada, la tribu de Levi no tuvo esclavitud, no sufrió, y si te fijas en la Torah, ¿cómo se llaman los hijos de Levi? Uno se llama Merari, así, ¿qué significa Merari? significa amargura, así, todos los nombres de sus hijos de Levi, le puso nombres de trabajo, de golpes, de sufrimiento, y entonces preguntamos, ¿cómo? Si él no estaba sufriendo y le pone a sus hijos sufrimiento, le pone amargura a sus hijos, ¿por qué les pone esos nombres? Para demostrarle a todos sus hermanos, no creas que yo estoy feliz porque yo no sufro, al revés, yo estoy amargado como tú, porque tú estás sufriendo, eso es unirte al sufrimiento del otro, ese es de verdad un ejemplo precioso de cómo podemos lograrlo, de que podemos hacerlo, y de que eso se trata, Tishaveh, para merecernos la gloria en la vida, para merecernos cumplir con objetivos, cumplir con metas, tenemos que estar con nuestros hermanos, juntitos con nuestros hermanos, hay cuentos preciosos de Jajamín, de gente, de cualquier persona, hay cuentos por todos lados, de cómo uno puede ver por el otro, cómo uno puede juzgar para bien, cómo uno puede de verdad ayudar, es más, me contó mi hermano esta semana, que escuchó de Rabeliá o el Harán, uno precioso, que había, igual, entre las guerras mundiales, había un Jajam, que lo mandaron de Estados Unidos a Europa, para que pueda con un, con un este, con dinero de Estados Unidos, de una como empresa, que pueda sacar y salvar mucha gente de ahí, que puedan mandarlos a otros países, que les dé pasaportes, que les haga cosas así, que tenía cierto dinero esa empresa para ayudar, no sé qué, y mandaron a este Jajam, para que esté ayudando a la gente, y que tú vas para allá, tú vas para acá, te voy a ayudar, yo te voy a mandar para no sé qué, todo ese rollo, y de repente, el patrón de toda esa empresa en Estados Unidos, le mandó una carta, a este enviado, a este Jajam, que habían mandado, a que esté decidiendo, a dónde va cada persona, cómo ayudar, todo eso, le manda una carta, oye, muchísimas gracias por tus servicios, por tus ganas de ayudar, por cómo ha servido, de verdad, esto está caminando muy bien, esto está, de verdad, es algo increíble lo que estamos haciendo, gracias por tu esfuerzo, por ceder, y por tú ir a Europa, y a todo ese rollo, meter tu vida en peligro, meter tu familia en peligro, todo, 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 le empezó a agradecer, agradecer, y le dijo, pídeme lo que necesites, para ti, te puedo dar lo que quieras, te mando lo que quieras, y no se tarda, de repente, le regresa la carta, le dice, ya, que gracias, que no sé qué, y le pidió una cosa, unos zapatos de mujer, grandes, eso le pidió, ya, entonces, mandó la carta, y cuando regresan los zapatos, cuando mandan los zapatos, viene con otra carta, del señor, ¿por qué zapatos de mujer? le pregunta, y el jajam, le contesta, le responde, es que, la sirvienta, que está aquí, es una chava, judía, que se quiso quedar conmigo, pero para ayudarme a mí, que en vez de que yo la mande, a otro país, así, se quiso, se quiso quedar conmigo, pero es muy grande, y es muy alta, y como aquí, en esta ciudad, no hay zapatos de su talla, y ya veo que no tiene zapatos, creo que eso es lo que más, lo que más puedo pedir, miren cómo se está fijando, una persona que está metida, en un rollote, está, viendo pasaportes acá, sacando gente, este para allá, este para el otro, este aquí, recibiendo el dinero, poniendo cuenta a su familia, está entre guerras, está muy difícil la situación, está así, se fijó en los zapatos, de una persona, y fue lo que pidió, desde Estados Unidos, porque allá hay grandes, y allá puede, eso es fijarte, por tu compañero, y como dije, de verdad, desgraciadamente, muchas veces, la flojera, no nos deja llevar a cabo, estas buenas acciones, no nos deja dar, así, ayudar, dar el máximo, por los demás, no nos deja amar al prójimo, como a nosotros mismos, y eso es, algo muy triste, la flojera, a veces, la codeza, el orgullo, no nos deja llegar, y pedir perdón, por algo que nos equivocamos, muchas cualidades negativas, a veces la deshonestidad, muchas cosas así, aquí puse, la codeza, las ganas de poder, las ganas de muchas cosas, de placer también, hacen que la persona, no piense en los demás, hacen que la persona, no se une con su hermano, hacen que el beta, no se pueda construir, por eso, porque estamos separados, porque a veces, gozamos del sufrimiento, del otro, que es eso, al revés, como el Jafet Zayim, por ejemplo, hay que sufrir, por el sufrimiento, del otro, hay que tomar en cuenta, todos esos ejemplos, ejemplos de nosotros mismos, cada uno y uno de nosotros, ha hecho estas acciones, ha de verdad, ha ayudado, con palabras, no necesitas hacer gran cosa, así como este jajam, que se va y ayuda a gente, entre guerras, y cosas así, con palabras, ves a un niño triste, ves a una persona, a un amigo, que está en un proceso difícil, que le está saliendo mal su examen, que le está eso, que el otro, ve, párate, ayúdale, ve, habla con él, dale un poquito de ánimo, si tú eres bueno en esa materia, ayúdale, estás en la escuela, si tú sabes que, por ejemplo, un amigo, no sé, acaba, se peleó con su mamá, ve, ayuda, habla con él, dile, así como que, entérate, y no te esperes, porque hay que esperar a que se peleen, a que lloren, a que esto, a que vengan a pedir de nuestra ayuda, para ayudar, al revés, fíjate tú, busca, así como tú, siempre te estás fijando en qué necesitas, en qué te falta, en cómo acomodarte más, en cómo estar mejor, fíjate tú, qué está necesitando él, y no tiene que ser con toda la gente, con que empecemos con gente que amamos, con nuestros papás, nuestros hermanos, nuestra familia cercana, con nuestros amigos, con que empecemos con esa gente, ya es oro, ya es oro, cada acción que des por el otro, al 100%, es oro puro para Dios, es más, está escrito algo, muy bonito, que dice, Behol Tzaratam Lotzar, por todos los sufrimientos de Am Israel, Dios sufre, ¿qué quiere decir? Obviamente, cuando un papá regaña al hijo, y lo castiga, y ve que el niño está sufriendo, ¿quién está sufriendo más? El papá, el papá, porque él es el que está causando, el sufrimiento de su propio hijo, del que ama, obviamente, con Dios es igual, cuando Dios manda dificultades al mundo, cuando Dios manda un poquito de, de situaciones un poco más dolorosas, más difíciles, más problemáticas, más así, obviamente Dios la sufre, no, no, no es, Dios no se divierte haciendo sufrir a su pueblo, a sus hijos, a la humanidad, no, 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 ¿qué es eso? Al revés, Dios sufre muchísimo cada vez que tiene que hacer eso, pero está dispuesto a hacerlo, cuando el pueblo está desunido, eso lo vemos precioso, hay un ejemplo muy bonito para entenderlo, de una botella, que le echas el polvito para darle sabor, ¿no? Vamos a suponer, para hacer agua de limón, le echas el polvito ese artificial, para que se haga todo un jugo de agua de limón, este, se haga todo de agua de limón, ahora, si tú lo dejas mucho tiempo, ¿qué le pasa al polvito? se asienta, se separa del agua y se nota todo abajo, ¿qué tienes que hacer cuando se separa? Agitar, cuando Dios ve que el pueblo está, que el pueblo está desunido, ahí tiene que agitar, y dice, estoy dispuesto a hacerlo sufrir a mis hijos, a que pasen un poco de más dificultades, a yo sufrir, a de verdad, tener que mandar cosas difíciles, si es para que se unan, ¿por qué? Para eso están, el uno para el otro tiene que ayudarse, el uno para el otro tiene que apoyarse, y eso es lo que tenemos que buscar en nosotros mismos, en saber llevar a cabo eso, en saber usar nuestros dedos, nuestras manos, nuestras uñas, para ayudar al otro, cada paso que demos, es más, dice en el Mesilad y el Sharima algo precioso, que cuando una persona es muy floja, por lo único que va a hacer un esfuerzo, es por algo que le dé placer, que le ayude a ser todavía más flojo, ¿estamos de acuerdo? Entonces hay que voltear todavía esa cosa, hay que voltear totalmente esa cosa, que por la única cosa que nos esforcemos, sea por algo que le va a dar placer a otro, eso es una cualidad hermosa, que nos esforcemos todo el día por ayudar al otro, y eso es hermoso, y sigue Rafael Rubin en este video que les dije, hace poquito, dice frases impresionantes, ¿para qué esperar a que mi hermano se vaya a la guerra en Israel, que sea soldado para pedirte fila por él? No podemos rezar por nuestros hermanos en la vida cotidiana, que le siga yendo bien en un negocio, ¿por qué esperar a que quiebre el negocio para decir que le vaya bien, para pedirte fila con él? ¿por qué no desde antes de que pase? ¿por qué esperar a que sufra una persona para ayudarle? ¿por qué no siempre protegerla? ¿por qué no siempre ayudar al otro? Y eso obviamente se regresa, o sea, no crean que solo es dar todo para ti, y que tú quedarte sin nada, no es así, siempre se regresa, cuando una persona da una buena acción, le pagan con otra buena acción, eso no hay problema, pero saber dar esas buenas acciones es el paso, saber quitar todos los rencores que existan, saber quitar todos los orgullos, saber quitar todas las flojeras, todas las codezas, todos los deseos que tengamos nosotros, para ayudar al otro, para saciar los deseos del otro, eso es hermoso, eso es lo que se necesita para la reconstrucción del Betamigdash, es lo que nos tenemos que llevar en Tisha B'Av, eso es lo que nos tenemos que llevar en Tisha B'Av, salir, y como dijimos, la pregunta, ¿por qué no lloramos todo el año? Hay una frase muy bonita en hebreo, que es, en bojim a la halab shenishpach, no lloramos por la leche que se derramó, que tú, si se te cae la leche, te sientas y lloras, ay, se cayó la leche, no, te paras, vas por un trapo y limpias, entonces, Tisha B'Av, es para ver que se está cayendo la leche, es para reflexionar, a ver, se cayó la leche, miren, miren cómo se perdió el Betamigdash, perdimos conexión con papá, perdimos claridad en el objetivo de la vida, perdimos esto, pero, ¿qué tengo que hacer durante todo el año para tener las pilas, para recoger la leche? ¿Qué tengo que hacer para limpiar esto, para que no sigamos llorando cada año y año, para que no estemos lejos de papá, lejos de nuestra tierra, lejos del objetivo de la vida? ¿Qué tenemos que hacer? Unirnos con nuestro pueblo, llevar a los hermanos de la mano, cargar con el peso del otro y que él cargue con el tuyo, ser el uno para el otro, ayudarse el uno para el otro, es clarísimo eso, es de verdad una de las claves de la vida, cuando una persona se ayuda, cuando una persona busca por el otro, es precioso, cuando sabes juzgar para bien, cuando sabes de verdad ver totalmente por las necesidades del otro, qué más bonito hay, entonces, ¿por qué esperar a que pasen cosas difíciles, a que pasen problemas para ayudar? ¿no podemos ayudar antes de que pasen todas esas cosas? ¿por qué esperar a que una persona se encuentre en Bar Minan, cosas difíciles, en enfermedades, divorcios, ¿para qué esperar a que secuestren a alguien para pedir y para amarlo y para valorar su presencia cada vez que lo veías? ¿por qué esperar a situaciones difíciles para amar a Am Israel? ¿por qué esperar a que se destruyó el Betamigdash? ¿por qué esperar hasta cada Tisha B'Av para ponernos las pilas? todos los días tenemos que luchar en esto, y es la misión que tenemos hoy en día, unirnos con el pueblo, a más no poder, juntar, en realidad somos una sola Neshama, dice el Tomer de Borá, todo Am Israel, cada Neshama y Neshama, de cada alma y alma, de cada individuo del pueblo de Israel, es una, es una partecita, yo aquí tengo la parte del otro, y el otro tiene la parte mía, y cada quien tiene una parte, entonces quiere decir que somos uno, si te enojas con alguien de Am Israel, es como enojarte con tu mano, para Dios es igual de ridículo, imagínense, vamos a poner este ejemplo, un jugador de fútbol, está jugándose, está corriendo, ya no tiene ni, está en la portería, y no tiene ni el portero, y de repente tira y poste, y de repente este jugador, lo ve todo el estadio, como se agarra la pierna, y se empieza a pegar, ¿qué te pasa pierna? ¿cómo fallaste? es ridículo, se está enojando con su pierna, en vez de, ya, él falló, todo él falló, ¿por qué te enojas con la pierna? cuando te enojas con Am Israel, si un hermano falló en algo, se equivocó, se equivocó en cualquier cosa, mintió un poquito, se enojó, él se hace así, tú no te puedes enojar con él, es ridículo, enojarte con tu propia pierna, no es así, entonces, saber que Am Israel es uno, es lo más importante que hay, y no solo saber, aplicarlo, llevarlo a cabo, en cada movimiento que hagamos, de verdad, ver por el otro, no hay nada más bonito para Dios, para un papá, que ver a todos sus hijos juntos, que de este tishave avi, de todos, 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 todos los instantes que estén transcurriendo, en este día, en esta vida, en cada momento que estemos, estemos pensando en alguien de Am Israel, estemos pensando por un papá, por un hermano, por una novia, por el que sea, que estemos pensando todo el tiempo, en cómo ayudar, y no solo pensando, que no se quede ahí obviamente, haciendo, ayudando, dando, donando a nuestra persona, donando nuestro esfuerzo, nuestras fuerzas, nuestras ganas, a ellos, a Am Israel, es lo que se necesita hoy en día, es lo que se necesita, en toda la sociedad, no solo el pueblo de Am Israel, para construir el Betamigdash, no solo eso, en general, el mundo entero, le faltan esos valores, hoy en día, hay que voltear de verdad, a las calles, cómo pueden faltar, tantos valores de esos, son indispensables, para vivir, indispensables, como vemos, para cumplir el objetivo de la vida, Dios nos los puso, borrosito, para que no nos estemos tan metidos, en relacionarnos con él, en servirlo a él, para que estemos con Am Israel, para que nos unamos con Am Israel, entonces, para qué esperar, situaciones difíciles, cuando podemos amar al pueblo, en cualquier situación, cuando podemos voltear a ver a alguien, y sonreírle, voltear a ver a alguien, y hacerlo sonreír, entonces, Besrat Hashem, con eso termino, que Besrat Hashem, por favor, podamos todos, mejorar en esto, mejorar, en este amor, en de verdad, dar, y no solo en los momentos que quieres, en los momentos a veces que no quieres, saber que tienes que dar, que de eso se trata, darle al pueblo, darle a tu familia, a Am Israel, Besrat Hashem, tesquim, en nechamatsion. ¡Gracias!